Sol mayor, recordamos Bueno, pues esta digitación va a ser la misma, esta sería la postura 1, recordamos La postura 1 va a ser la misma en cualquier tonalidad en que queramos tocar Es decir, que vamos a partir de esta nota, que es la tónica del acorde Sol Si estoy en La, pues partiría de esta nota, que es la nota tónica, es decir, La del acorde de La Mayor Y partiendo desde aquí, la digitación es la misma que hacíamos aquí Exactamente la misma digitación, o sea, los mismos intervalos, solo que partimos desde dos trastes más arriba ¿Vale? Desde el traste 7 7, 9, 11, 7, 9, 7, 9, 7 Si estoy en Si, mayor, pues aplico lo mismo Si estamos en Do, aplico lo mismo Si estamos en Re, aplico lo mismo Y así sucesivamente ¿Vale? En Fa A todo esto lo que quiero decir es que una vez que me sepa las posiciones de Sol Simplemente desplazándolas hacia donde corresponda Con respecto a la tonalidad en la que estemos tocando Las posiciones son siempre las mismas Sol Partimos de aquí La Partimos de aquí La Mayor Si Mayor Partimos de aquí To Mayor De aquí Re Mayor De aquí Mi Mayor Desde aquí ¿Vale? Fa Desde aquí Igual que aquí arriba ¿vale?